Buenos días, yo soy Carla, ya me conocéis de una presentación anterior y hoy os voy a presentar esta película que se llama Dial M, que es en español Crimen Perfecto y en español latino, si no me equivoco, una llamada telefónica terrible. Está creada por Alfred Hicko y ahora os vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas por si sabéis algo sobre este personaje. Por ejemplo, ¿sabéis quién es Alfred Hicko? La más mínima idea. Este es Alfred Hicko y ahora que lo habéis dicho, ¿alguien conoce algo sobre él? ¿Sabe qué tipo de películas hace? Nada. Nada. ¿Un suspense? ¿Un suspense? Sí. Es un director de cine de suspense y se podría decir que más bien suspense psicológico, ¿vale? Este señor lo que hace es que te deja siempre en vilo para después pegarte en el final ahí. Es, sus guiones son magníficos, tiene muchísima trama y suele utilizar las menores expresiones posibles. Solo tres escenarios. ¿Tres escenarios? Tres escenarios. Solo hay tres escenarios y dentro de esos tres escenarios se desarrolla todo. Entonces, el montaje que utiliza este señor de guiones, etcétera, es muy bueno para que no te sea una película monosa. ¿Alguno conoce alguna película de Alfred Hicko? Es Tati. De bien perfecto. Es... Creo que es evidente. ¿Alguno? Sí. ¿Nadie no? ¿Alguno sabe cuál es la película en la que una señora le arranca la ducha a otra y se pone a cuchillarla? ¡Ah! Pues ese es suyo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, sí, no, no. Sí, 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 sí. A ver... ¿Qué? ¿Cuánto dura la ducha? Los pájaros también tienen. ¿Qué? Es el ancho. Mmm... A ver, le llamaban el marzo del suspense por lo que ya os he explicado antes, pero ¿vosotros sabéis la diferencia que hay entre suspense y terror? Porque hay. No sé. El suspense no... También te da un poquito de miedo, pero no tanto como el terror. Y lo que pasa es que en el suspense no sabes lo que va a pasar. En el terror puede que sí lo sepas y te da más miedo que el suspense. Más miedo. Eh... Está bien explicado, pero me gustaría matizar un poquito más. El suspense es que te deja en vilo toda la película para después darte, por decirlo así, con una bomba. ¿Vale? No sé cómo explicarle. Y el terror lo único que tiene es que no sabes lo que va a pasar y sirve para pegarte susto. Tú te metes tanto en el papel de la persona que está siendo, yo que sé, asesinada o algo, que por eso te asustas. En cambio, en el suspense psicológico te metes en el papel pero como que nunca sabes qué va a pasar. ¿Cómo? En el terror no sabes tampoco lo que va a pasar pero sirve para darte miedo. En el suspense es para que te quedes admirando la película siempre, que no te pidas ningún detalle. Es como si por ejemplo en el suspense tú estás viendo la película y tú te crees que va de una cosa y ahora de repente pues en el final pues cambia todo el tema. Sí. Y el terror pues sabe desde un principio de qué va. Sí. Pero pues no tienes por qué dejarte en vilo todo el rato y luego al final pegarte como tú dices una bomba. Hay muchísimas películas que te dejan así durante, no sé, dos. y la película era la número dos, la número tres, no es fácil. Si yo estaba por ejemplo en el siete, por ejemplo. Ya eso os puede pasar también en el ocho. Ahora vamos a ver un vídeo de, un poco de las películas de Alfred Hitchcock, que eran bastantes porque hizo cincuenta películas y solamente le dieron un Oscar con las cincuenta películas que hizo. gu. Gua. Seguir a leaving. Pa. La sous. Un bate. La sous. Gua. Y. Dile. Indic seeing culto en un lema de la carne halla. Gracias. Gracias. Y esa película va sobre que todas las palabras se revolucionan ganzro al humano. Porque este señor hace guiones inverosímiles, pero, aparte de ello, si os habéis dado cuenta, en la mayoría de las películas que han ido viendo siempre aparecía una protagonista con pelo rubio. Con pelo rubio de estas guapa... ¡No, por ejemplo! Así en la época porque le encantabamos. Siempre escogía de estas. No sé por qué. Son detalles curiosos que le han pedido. ¿Y el mundo de cine? Estas son siete cosas que no sabéis que ocurre de hacer cinco. En total, si no venís de mí, está... Seguro que conoce sus películas, las cuales son capaces de perturbar e inquietar aún hoy en día. Pero Hitchcock en sí era todo un personaje también detrás de la cámara. ¿Vienes a conocerlo un poco más? Siete cosas que no sabías de Alfred Hitchcock. Uno. A pesar de su increíble filmografía, el único Oscar que recibió fue un premio honorífico por su trayectoria profesional en 1968. Vale. Pues dicho esto, vamos a explicar un poquito por qué hemos leído esta película. Yo os digo, yo pensaba que era una película de asesinato y a mí se me encanta. Porque después, no por las noches, pero es que es maravilloso cómo te puede entrar el miedo por algo de esto. Porque realmente la forma de entrar el miedo es porque tú te metes en el papel del personaje. Si yo, por ejemplo, soy una... Soy... O sea, yo estoy en la ducha y de repente me empiezan a pegar, pues yo me asunto. Vale, pues tú, el actor tiene que transmitir eso a la persona que lo está viendo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que sentir el miedo que quiere, que transmite el director. Entonces, me parecía importante que ya recalcara y por eso me encanta esta película. Oye, ya. Te lo agradezco. No, este... Director de cine porque tenía algunas películas buenísimas. Aparte, mi tía tiene como una cortina que es de la película Psicopsis. Entonces, eso me hacía muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde está yo? ¿De la película? ¿De la película? ¿De la película?